El Parlamento Andino analiza varias propuestas, como por ejemplo la Ley de Incentivos Migratorios para el Retorno de Nuestros Compatriotas. Para hablar de este tema nos acompaña el parlamentario andino, Ilebel Ando Tapia. Muy buenos días. Buenos días. Encantado de estar en el programa. Esta ley realmente, si se concreta, va a permitir que nuestros compatriotas que se encuentran en diferentes puntos del planeta, sobre todo en la región andina, ¿podrían regresar al Perú? Sí. Hoy tenemos un problema con la crisis que nos tiene internacional. Hay muchos despidos en distintas partes del mundo. Vemos Europa. En España, donde es la mayor concentración, hay un gran número de parados, de personas que han perdido su trabajo en Estados Unidos. Tenemos leyes muy duras que criminalizan el tema migratorio, como es la Ley 1070 de Arizona, o esta última ley, la 56, de Alabama, que según los reportes de la propia Cancillería, el año pasado han habido más de 677 deportados. Y en este, lo que va del año, solo lo que va del año, ya estamos bordeando casi la cifra de 500 peruanos. Entonces, ¿a esos peruanos qué facilidades le damos para que retornen? Simplemente, que tengan mayores facilidades para que puedan acogerse a los incentivos. En este momento, ya hay una ley, y hay una ley donde le permite traer hasta un determinado monto, menajes, un vehículo y maquinaria. Pero esta ley, dentro del reglamento, es muy restringivo. Entonces, lo que estamos haciendo es que el reglamento se pueda ampliar para que haya mayor facilidad de aduanas, de nuestras autoridades, seleccione todos los impuestos, y que puedan traer mayor cantidad, tanto en homenaje, en vehículos, maquinaria y capital de trabajo. Porque si ellos vienen con nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, aprendidos en otros continentes, desde el momento que se instalen, van a generar liquidez y trabajo en el país. Entonces, yo creo que hay que verlo por el lado proactivo, positivo, y paralelamente, retribuirles la gratitud y el afecto y el compromiso del país, que ellos, pues, apoyaron y siguen apoyando con el envío de remesas, tanto en la actualidad como en momentos muy críticos que nos tocó vivir. De acuerdo a algunas informaciones que hemos recibido hasta el momento, en lo que va de este año, Estados Unidos ya ha sacado a más de 400.000 inmigrantes que se encontraban en condición ilegal. En lo que le corresponde al Perú, ¿cuántos compatriotas residen actualmente en los Estados Unidos? ¿O cuáles son los registros que se tienen? Y de acuerdo a los registros, Estados Unidos es la mayor concentración de compatriotas. Se habla de 600.000 compatriotas, pero de acuerdo a las cifras no registradas, inclusive se habla de un promedio de un millón de compatriotas. ¿Por qué? Porque hay una parte que está registrada, los que están documentados y están en el campo de la legalidad, pero hay un buen grupo que está en el campo de la ilegalidad, y ellos son los que están sufriendo, porque no solamente sufren los maltratos, salarios mínimos, sino también el tema migratorio, que con estas leyes que están endureciendo y dentro de las redadas o batidas, son los primeros en ser afectados. Es por eso que la cifra de migrantes que están retornando a través de esta política antimigratoria de Estados Unidos, los deportados hasta la fecha del año pasado a este año, ya sobrepasa los 1.100. Y esto es lo mismo que sucede en las remesas. En las remesas se habla de un promedio de 2.900 millones de dólares que ingresa al año, pero de acuerdo a las cifras del BCR, es un promedio de 2.444 millones de dólares. Pero esto es lo registrado a través del BCR, pero lo que no está registrado, lo que muchas veces ellos traen cuando viajan, o viajan a un familiar, o a veces por DHL, las cifras en definitiva sobrepasan los 2.900 millones de dólares. Entonces, estas cifras tenemos que manejarlas tanto lo que son cifras reales registradas y las otras cifras que no son registradas. Y reitero, lo que más hoy está perjudicando es esta crisis financiera internacional. Y en esa línea tenemos muchas propuestas, tanto de iniciativas legislativas, como es la elección del distrito electoral en el exterior, que hay una buena predisposición de todos los grupos políticos, porque hoy en un mundo globalizado lo que tenemos que tener es mejores y mayores fortalezas en el exterior. Las oportunidades de los mercados no solamente están al interior de nuestras fronteras, sino al exterior de nuestras fronteras. Y nuestros compatriotas que están en distintos continentes, ellos conocen la realidad de sus países y conocen el idioma. Podrían ser excelentes representantes y grandes embajadores de la inversión y el turismo. Entonces, yo creo que esto va a darse en los próximos meses, depende de la próxima legislatura, y así como eso también estamos viendo temas de convenios laborales para que un peruano que ha trabajado por decir 15 años en un determinado país y viene al Perú, trabaja otros años y acumula su jubilación, no pierda su derecho de aporte en el otro país. O, si es viceversa, temas de salud también. Temas de salud, se está planteando que para los compatriotas que retornen, el Estado les dé un año en el sistema de seguro social, un seguro de salud gratuito. ¿Por qué? Porque los peruanos que en medio de la crisis retornan, vienen con un problema familiar, emocional, tienen que reinsertarse a la sociedad, buscar un trabajo, y muchas veces no consiguen al mes o a los dos meses, porque tienen que primero preocuparse en instalarse y ponerle a sus hijos en el colegio, si son pequeños. Y ahí alguien puede enfermarse y peor, se crea un caos familiar, pero si el Estado le da al menos la facilidad de tener un año de un seguro de salud, ellos van a tener la tranquilidad, y luego de un año ellos van a poder reinsertarse a la sociedad y pueden aportar ya con todos los derechos de la ley peruanos. Son pequeñas cositas, detalles, que no le ocasiona mayor gasto al Perú, porque de las remesas que se envía, el Estado solo por impuesto cobra más de 450 millones de dólares. Entonces, pues, el costo que va a significar por el apoyo a estos peruanos, que sí aportan al país, va a ser insignificante. Ahora bien, respecto a ese distrito electoral, ¿cuántas curules tendría en el Parlamento? Por eso, si hablamos proporcionalmente de los 130 que tenemos a 30 millones de habitantes y el 10% de nuestra población está afuera, porque son promedio de 3 millones, estaríamos hablando de 10. Pero yo creo que con un grupo de 5 representantes sería realmente positivo, dos de repente por Norteamérica y uno por continente, esto ayudaría mucho. Y estas iniciativas que nosotros ya discutíamos de hace algunos años atrás, si ustedes recuerdan, ya lo están tomando muchos gobiernos. Por decir, Italia, Francia, acá nomás Colombia, Ecuador, tienen representantes en el exterior y muchos países están empezando a hacer sus reformas. Marruecos acaba de hacer una reforma de los países árabes para tener representación también de sus parlamentarios en otros continentes del mundo. Esa es la tendencia. La tendencia con la globalización cambia la visión política. Entonces yo creo que nosotros no podemos quedarnos renegados, sino más bien sumar esfuerzos para que en estos 3 millones de peruanos, el Perú no tenga una carga, sino más bien tenga una fortaleza. Y estos 3 millones puedan convertirse, pues, en los grandes embajadores de la inversión, del turismo, de vender nuestra gastronomía, que hoy está pasando todas las fronteras, de descubrir nuestras costumbres, nuestra arte, nuestra historia, nuestra identidad. Entonces yo creo que hay muchas fortalezas en que podemos seguir trabajando, potencializándola. Y asimismo, también tenemos una propuesta que nace de la Comisión, desde el periodo anterior, cuando presidió el Grupo de Trabajo y la Comisión Especial de Peruanos Exterior y luego lo ratificamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, la creación de un viceministerio de los peruanos en el exterior. Estos viceministerios ya existen en muchos países. Porque, reitero, los 3 millones de peruanos que están afuera no es una carga, es una fortaleza para el país. ¿450 millones que recaba el Estado peruano? Así es, solamente por impuestos de las remesas que se envían. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad que puede canalizarse en distintas formas y programas. Y hoy, sin necesidad que algo se le pueda pedir a los peruanos del exterior, hacen mucho por el país. Ustedes recuerdan el terremoto lamentable del 15 de agosto en el sur, en Ica, en 2007. Y uno de los que primeros dieron su aporte, su apoyo, fue la comunidad peruana en el exterior. Y ellos construyen colegios, postas médicas, hacen campañas sociales de forma silenciosa, porque el que está afuera, y a nosotros nos ha sucedido solamente a veces cuando viajas a otra provincia o a otra región o sales del país, aprendes a creer más a tu patria y a tu familia. Entonces, ellos están mucho más identificados, inclusive, que los que estamos aquí. Entonces, pues yo creo que estas alianzas estratégicas hay que seguir fortaleciendo y yo quiero, sin mezquindarte alguna, saludar y felicitar al canciller que hemos tenido una reunión de trabajo y es una persona que está muy comprometido con la política exterior y tiene una buena predisposición para apoyar e impulsar estas grandes reformas de nuestros compatriotas. Usted acaba de presentar el libro Peruanos en el Exterior. Conocedor de este tema a profundidad, ¿en qué países del mundo los peruanos tienen más dificultades para vivir, sobre todo cuando son ilegales? en este momento es Estados Unidos. Estados Unidos porque ahí tenemos la mayor concentración de peruanos pero también tenemos la mayor concentración de ilegales y ahí hay unas cifras interesantes por decir, nuestros compatriotas que han migrado a otros continentes a Europa, a Asia y a Estados Unidos en la década del 70 y en la década del 80 con la violencia senderista han migrado gente preparada. Esto lo demuestran estudios del Banco Mundial o como el estudio de la View Center Spanish donde señala que el 32% de peruanos que han migrado a Estados Unidos son profesionales o tienen una especialización mientras que el resto de la comunidad hispana a las justas alcanza a un 12% y a la vez la comunidad peruana está considerada como una de la población migrante más emprendedora más trabajadora y que se amolda muy rápidamente al sistema donde se encuentra. Entonces esto también ayuda es una fortaleza pero hay otro grupo que definitivamente la está pasando muy mal y esto también se ve en Europa en España la crisis está golpeando tanto a Europa que España es el país de Europa que concentra el mayor número de compatriotas si bien es cierto hemos logrado muchos convenios con España la gran mayoría de nuestros compatriotas están en la legalidad y tienen la nacionalidad española pero eso no implica que con la crisis tengan muchos despidos y ya se habla de dos cifras donde los propios españoles están llegando a casi un promedio del 20% de desempleados o parados que lo llaman en España y en lo que son los migrantes o sea en este caso que involucra también a los peruanos a los migrantes latinos de otros países está llegando casi al 40% entonces oye imagínate es casi la mitad de esa población que está perdiendo su trabajo y ellos ¿qué van a hacer? muchos de los peruanos ya están retornando al país y muchos quieren retornar ayer estuve en el octavo encuentro internacional de los consejos de consulta que tienen un evento en el país hay distintos eventos en distintas partes del mundo y aprovecho para saludar y felicitar a toda nuestra comunidad peruana en el mundo por su día ayer fue el día de la migración del migrante peruano un día pues que no solamente tiene que servir para reflexionar sino para tomar decisiones acertadas e inteligentes como Estado para poder ayudar y no no desperdiciar esta gran fuerza humana este gran capital humano que tenemos en el exterior ¿en qué estado está esta propuesta de ley señor y de Hernando Tapia? ¿de cuál es la ley? de migrante de migrante de los incentivos migratorios la ley se convencía en marzo eso se ratificó y en la comisión de relaciones que se aprobó la ampliación de la ley hoy lo que está es en discusión en la mesa multisectorial por decir ese es otro de los logros a través de estos grandes debates y forums y conferencias que se han dado por nuestra comunidad peruana en los últimos años se han logrado en el Perú crear la mesa multisectorial donde interviene la Defensoría del Pueblo el Congreso de la República la Cancillería el Ejecutivo el Ministerio de Trabajo y todos los organismos involucrados para analizar y ver el tema migratorio y cómo como Estado darle las facilidades